Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena. El día de hoy para hablar de todo lo relacionado a las semifinales y la gran final de la Liga MX Femenil. Hay mucho que comentar respecto a las dos series que vivimos de las semifinales y ya tenemos ahora sí definido a los protagonistas de este Guardianes 2020 que son tanto Ralladas de Monterrey como Las Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Final Regia nuevamente y de eso y muchas cosas más estaremos hablando este día en Pamboleros. Para ello, pues paso a saludar primero que nada a Marisol Ibarra. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Juan, Fer. Pues un gusto estar como cada martes con ustedes platicando de esto que nos apasiona que es la Liga Femenil y ya lo decías, ya tenemos finalistas, ¿no? Y se repite por cuarta ocasión una final Regia entre Tigres y Rayadas. Entonces, pues al final solo habla de que son los dos equipos más comprometidos en este certamen. Sí, sin duda alguna. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Juan, Marisol? Saludándolos siempre, es un gusto platicar. Pues definitivamente Monterrey es la capital del fútbol femenil. Se dice, no pasa nada. Al final de cuentas esa es una realidad. Un nivel muy superior, mucho que analizar. Creo que al final de cuentas Rayadas llega anímicamente mejor que Tigres en este sentido. Ya explicaremos un poco por qué, pero pues al final de cuentas hay fútbol, Juanito, y ya estamos en la gran final. Sí, sin duda alguna. Y bueno, pues vamos a comenzar, Mari. Quisiera empezar preguntándote cómo viste estas semifinales de la Liga Femenil Tigres frente a Gallos Blancos de Querétaro, Monterrey frente a las Águilas de la América. Me da la impresión, Mari, que fueron algo desangeladas. ¿Y por qué uso esta palabra? Porque desde el juego de ida parecía que ya estaban definidas lastimosamente creo que no hubo tanta competencia como algunos pensamos que podría haber. Es cierto que las regias partían como favoritas, pero quizás me quedé esperando un poco más de lucha tanto de Gallos como de América. Y al final creo que se definieron muy rápido, ¿no? Sí, bien lo comentas. Creo que la verdad los marcadores en el duelo de ida pues ya estaban prácticamente definiendo quiénes eran los equipos que iban a pasar, ¿no? Uno pues esperaba el milagro sobre todo del conjunto americanista, ¿no? A ver si por ahí resurgía un poquito. Y bueno, yo creo que en el tema de lo que fue la semifinal entre Tigres y Querétaro, pues de alguna manera, aunque pues sí fue la sorpresa Querétaro, ya era el caballo negro y venía como con muchas ilusiones. Sí veía yo difícil que Querétaro pudiera darle la sorpresa a un equipo como Tigres, que todo el torneo lo hizo prácticamente perfecto, ¿no? Un 99%. Entonces creo que pues esa llave estaba más que cantada que Tigres. Y lo dijeron sus jugadoras, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es si ya vas ganando, pues seguir anotando más goles, ¿no? No conformarte con que ya llevo la delantera. Y pues con la otra llave sí parecía un poquito más pareja de inicio. Y como bien lo dices, creo que en la ida América, pues cometió errores que le terminaron costando, ¿no? Esos dos penales fallados por Dani Espinosa, ¿no? Esa jugada en la que estaba Casandra Cuevas que pudo haber metido otro, ¿no? Yo decía, híjole, pudieron haberse ido casi casi empate y ya lo demás se podía haber definido distinto. Pero pues anímicamente creo que les afectó. Y si bien ya en Monterrey trataron de jugar distinto, pues con el primer gol de las rayadas ya era todavía más complicado, ¿no? Porque ya no era como de hay un gol y ya no. Ya eran cinco goles, ya también llegó un punto en el que eso les pesó y pues empezó a ver muy disparejo y América termina por pagar los errores que cometió no solo en la semifinal, sino también a lo largo del torneo, ¿no? Con ciertas posiciones y jugadoras que veíamos que a lo mejor no estaban al 100% en el campo que Leo Cuellar no terminaba por encontrar si a quién ponía, si a Marcela Valera o si metías a Hanna Gutiérrez o si tenías a esta o aquella. Entonces creo que al final terminan siendo los dos equipos que a lo largo de la historia de esta liga lo hicieron y no por nada repiten final nuevamente. Hablábamos de que nos hubiera gustado ver algo distinto, pero también el no ver algo distinto te habla de que todavía muchas, muchas cosas por trabajar con el resto de los equipos. Sí, sin duda alguna. Ahora, Mari, creo que al principio cuando hablábamos aquí la semana pasada de las series de semifinales Tigres-Querétaro y Monterrey-América, veíamos ligeramente más pareja la de Monterrey-América, pero en el juego que salió en la cancha del Estadio Azteca, pues se llevó un marcador bastante abultado de cuatro goles por uno y yo sé que el hubiera no existe precisamente, pero quisiera preguntarte, ¿qué hubiera pasado si Dani Espinosa no falla esos dos penales? Quizás hubiéramos hablado de un 4-3 y de alguna forma hubiéramos tenido otro partido para la vuelta, que bien lo acabas de decir, en la Vuelta a América creo que no lo hizo mal, pero ya la cruz que traía era demasiado pesada y al final de cuentas ya no les alcanzó, al final para buscar otro marcador. Lo cierto es de que, ¿qué escenario crees que nos hubiéramos encontrado si no se hubieran fallado esos dos penales? No, te puedo decir con toda certeza que estaríamos hablando de una final Tigres-América por segunda vez en la Liga Femenil. O sea, sí creo que si América hubiera hecho las cosas distintas en el primer partido, si se hubieran ido con una desventaja de un gol mínimo y que no hubieran mentalmente eso, yo creo que hubieran ido con otra cara y hubieran encarado el partido distinto y el primer gol de Rayadas en su casa no les hubiera pesado, porque pues América dice, bueno, todavía tengo opciones, ¿no? Pero sí creo que mentalmente el pensar en cinco goles, ¿no? Y de repente seis, pues ya era algo que anímicamente era muy complicado y ya se veía, pues que Tayana, como dices tú, arrastrando esa cruz. Pero sí creo yo que si el partido en el Estadio Azteca hubiera sido otro marcador, en el que hubiera América concretado eso que tú, esas oportunidades que tuvo, sí estaríamos hablando de otra, estoy segurísima que estaríamos hablando de otra final que hubiera sido Tigres-América. Fer, a ver, cuéntanos, creo que tenías algo que decir, ahora sí, expláyate. Este, no, no, de que yo creo que al final, pues ni modo, Dani Espinosa falla los penales, se acabó esto, o sea, falló, ni modo. Ah, claro, pero no crees que nos hubiéramos encontrado con un partido muy diferente si al final de cuentas termina 4-3 en lugar de 4-1. Sí, creo que al final América hubiera tenido más opciones o posibilidades de competir, aunque sigo creyendo que Rayadas hubiera clasificado. Creo que tiene muchas más armas al ataque que América, y a qué me refiero, a que Dani Espinosa es la única arma de América. Y Dani Espinosa no es centro-delantera, al final no es una centro-delantera, y lo puedes notar, acaba fundida en los partidos de tanto competir, porque ella es la única que está en punta, ¿no? Poca proyección de las laterales, tuvo lesiones América importantes en esas posiciones, el caso de Jimena. Entonces, en este sentido, América no tiene una killer, ojo, no Daniela, sino una 9 o algo, una jugadora que pueda fungir de poste, que ella sea la que compita, que ella sea la que se aviente el round con las centrales, que haga los movimientos para que Dani pueda tener una mayor libertad y facilidad de entrar por detrás, pero porque al final de cuentas tiene el talento, tiene las capacidades. Pero al final América se vio muy limitado, y eso lo hemos visto desde jornadas atrás del equipo de Cuellar, que aunque es un buen equipo, pues sí, creo que Rayadas tiene mucho más armamento y se vio en esta eliminatoria que las dejó fuera. Si hubiera anotado esos penales, sí, teníamos partido, y América hubiera competido tal vez diferente, pero creo que el resultado no hubiera cambiado como tal. Que por cierto, desgarradora, ¿no? La imagen de Dani Espinosa al término del partido saliendo en lágrimas, porque precisamente sabía, sabía que se le habían escapado de sus manos una oportunidad importante. Ahora, la pregunta que se tiene que hacer, Mari, ¿Leo Cuellar se debe de ir o debe de permanecer un torneo más, por lo menos en las Águilas del América? Yo creo que sí debe permanecer un torneo más, o sea, que sea como este año futbolístico completo, y sobre todo, más bien sería reforzar el equipo, ¿no? Ya lo decían, no tiene una nueve, ¿no? Hay opciones de jugadoras que ojalá América quiera invertir y en buscar convencer también a ciertas jugadoras, ¿no? O sea, creo que todo mundo tenemos en la mente a René Cuellar, y dices, bueno, es que esa mujer sería perfecta en el América, ¿no? Una Adriana Iturbide, que bueno, no siento que a todas la quieras soltar tan fácil, pero es una jugadora que también le podría venir bien al conjunto de Cuapa. Incluso estamos hablando de Ana Santamaría, una jugadora que ya estuvo en América, pero que no era titular, si bien tuvo muy poquitos partidos, bueno, ahora tiene en Pumas los mismos o dos goles más que Norma Palafox en toda su historia con Chivas. Entonces estamos hablando de una jugadora que también ya con esa oportunidad creo que podía ser una cara distinta. Sí creo que más bien tendría que hacer a América ciertas modificaciones, ¿no? Hay jugadoras que no le hacen bien al equipo, que no están 100% entregadas, que necesita tal vez una disciplina distinta. Yo sí mantendría a Leonardo Cuellar un torneo más, ¿no? O sea, ya si el siguiente torneo, no sé, no llegan a la final o de plano no califican, entonces ahí sí habría que hacer como una balanza distinta, porque pues si lo ves así, mínimo entrega a su equipo en semifinales, entonces tampoco quiere decir que no haya un proyecto estable. Más bien, creo yo que aquí entre que pues sí hubo lesiones, entre que hay una jugadora que no sabe hoy cómo ponerla, creo yo que eso es lo que falta, como que haya un poquito más de ajustes, sobre todo en la plantilla. Pero no, yo definitivamente respaldaría a Leo un torneo más. Oye, Mari, ya ahorita que andamos realmente en este terreno de las suposiciones y demás, ¿qué tan factible crees o, bueno, no sé si te agradaría la idea que América fuera a buscar a Carla Rossi y le dijera, oye, mira, sé que acabas de llegar a Querétaro, que obviamente tienes aquí ya digamos un proyecto, pero ¿no crees que de alguna forma América podría atentar a Rossi para de alguna forma llevar la cuapa? Pues podría, pero si lo ves así, no ha ganado nada. Sí me explico, o sea, sí ha levantado equipos, pero tampoco ha ganado nada, al menos Leo ya les dio un título. Entonces creo yo que si lo vemos, pues llegaron a la misma instancia. Para mí es una de las mejores entrenadoras, pero sí creo que necesita el siguiente torneo a Carla Rossi ser campeona a Querétaro y llevarlas mínimo a la final para que entonces sí en cuapa toquen su puerta. O sea, yo no tengo problema en que en algún punto llegue. Pero ya tendría otro plantel, Mari. Ya tendría, ya tendría, no es lo mismo dirigir a Solos de Tijuana y a Querétaro que dirigir a las Águilas de la América. Estás consciente de ello, ¿no? No, por supuesto, pero creo que América está para traerse a entrenadores ya como con otro roce, ¿sabes? Y no es que Carla sea mala, al contrario, pero sí creo que sería muy prematuro agarrar ya, ya te la quito Querétaro, me la traigo yo. O sea, cuando también tienes un entrenador que hizo lo mismo que Carla, llevarlas a las semifinales. Entonces creo yo que si fuera, si a la América le hubiera pasado lo que le pasó a Pachuca a este torneo, entonces tal vez sí te dirían, no, si toca la puerta y ya tráetela con urgencia. Pero sí creo que de inicio todavía aguantamos con Leo. Muy bien. Fer, a ver, tu opinión respecto a esta misma pregunta. ¿Espaldas tú el proyecto de Cuellar o por qué no buscar a Rossi, que ahorita fue la que se me vino a la mente, o algún otro entrenador de Liga MX Femenil? Hashtag todos somos Leo, Leo no te vayas. No seas barbero, por Dios. Primero todo el torneo criticándolo y yéndote a la yugular y ahora resulta que no, sí hay que respaldarlo y no sé qué. Creo que, o sea, al final de cuentas ni todo es tan malo con Leo Cuellar ni tampoco todo es tan bueno. Este equipo dejó ir jugadoras importantes por X o Y razón. Al final de cuentas América es un equipo que le alcanzó para estar en semifinales, pero América es un equipo que para estas alturas del partido, y no me dejarán mentir, ya debía de ser un equipo que le compitiera de tú a tú a las regias. O sea, creo que al final ese es el esquema o ese es el plan. O si tal vez me dirán, no, es que bueno, Leo... Pero está atracito a las regias, Fer, está atracito nada más. O sea, ahorita si tú te pones a revisar es Tigres, Monterrey y probablemente después América. Sí, yo lo sé, Juan, pero todavía es escaloncito o escalonzote. En este momento se vio que es escalonzote. Y al final sabemos que nos podemos proyectar mucho con el hubiera y podemos analizarlo desde ese punto, pero pues no sucedió así. Entonces yo creo que Leo, al final de cuentas, ya acabó su ciclo con... Bueno, está acabando, tal vez todavía no, tal vez le quede una o un par de temporadas más, un año, digamoslo de esta manera. Pero ya sí buscar al menos algún revulsivo. Ya son tres años y es como el tiempo... No sé cuánto Leo haya prometido en cuanto a proyecto, pero más o menos sí estoy de que eso fue el aproximado. Entonces sí buscar algo que refresque, algo diferente, algo que pueda empatizar con este equipo de América. Carla Rossi sí ha hecho las cosas bien, sí es alguien que trabaja con sus equipos, pero ojo, primero tiene que lograr cosas con Querétaro. No nos podemos quedar con el simple hecho de que convirtió a este equipo en alguien que compite en su primera temporada porque muchos se quedan en primeras temporadas nada más. Ahora lo tendrá que refrendar en la siguiente y hacerlo un equipo que pelee los primeros puestos de la tabla, estar ya dentro de las cinco primeras, si lo queremos ver de esta manera, si ya empezamos a exigir bien en este aspecto. Pero yo creo que ya el tiempo de Leo Cuellar, si bien no acabó en este torneo, sí ya está próximo a acabar. Ok, siguiendo con este punto, Mari, y yéndonos a lo que es la otra semifinal de Tigres contra Querétaro, ¿decepcionó Gallos Blancos? O sea, hasta cierto punto, ¿no esperabas que quizás con el envión anímico de haber eliminado al Atlas hubiera dado un poquito más de pelea? ¿O al final, simple y sencillamente, ya estaba más que cantado que ganaba Tigres? Siendo honesta, creo que Querétaro cumplió hasta donde tenía que llegar. O sea, yo sí creo que más allá de traer como ese envión anímico, decir, bueno, dejamos fuera a Atlas y estamos haciendo historia y estamos desde mis finales, sí creo que justo por lo que decía Fer, todavía hay una diferencia entre que no estuve entre los primeros cuatro o cinco puestos, ¿no? Entonces sí creo que todavía, vaya, le faltaba dar como ese golpe para creer que podía eliminar a la mejor plantilla, una de las dos mejores plantillas que tiene la liga. Entonces sí creo que de alguna manera, pues Querétaro cumplió dentro de sus expectativas, llegó a donde nadie creía incluso que iba a llegar, ¿no? Prácticamente yo creo que todos veíamos a Querétaro pues ya en cuartos de final eliminado por Atlas, ¿no? Entonces al final creo que cumple y sí creo que era una de las llaves en las que pues sí por sí, o sea, apostaba sí o sí por Tigres. Bueno, en mi caso yo decía, o sea, sí, qué padre toda la confianza, pero no veía un plantel como tal cual para ponérsela al tú por tú una Katy Martínez, a una Liliana Mercado. Entonces sí creo yo que esa ya estaba cantada y que Querétaro pues terminó cumpliendo, ¿no? O sea, rebasando expectativas tal vez por haber logrado la liguilla y haber eliminado a Atlas, pero llegó a donde tenía que llegar honestamente. Ok, Fer, igual misma pregunta, ¿para ti decepción a Gallos o ya ellos ya se daban por conformes con haber llegado a la semifinal? No le pudieron hacer un gol a Tigres en dos partidos, ¿eh? Creo que al final de cuentas Gallos debería estar muy, muy satisfecho por haber entrado a la liguilla. Creo que con eso era más que suficiente para haber consolidado lo que viene a futuro. Recordar que Gallos como institución Querétaro sufrió modificaciones importantes, cambios de dueños, entró un grupo de empresarios que también está dentro de otro grupo de empresarios de otro equipo que ahora ya regresó a la capital y que está en la liga de expansión. Hizo remodelación completa, el equipo varonil se cae a pedazos, pero el femenil encontró solvencia con Carla Ross y creo que fueron muy asertivos en sus decisiones en ese aspecto. Y llegó a la semifinal y creo que con eso rebasó cualquier expectativa que se tuviera, ¿no? Como equipo que apenas estaba comenzando o iniciando un proyecto no de cero, pero sí ya desde etapas muy tempranas. Al final es Tigres, Juan, es el mejor equipo del torneo, tú lo sabes, lo sabe Marisol, es muy complicado y creo que Tigres seguía siendo favorito, que todos esperábamos o algunos esperábamos que se pudiera dar esta campanada que estaba dentro de este imaginario. Sí, pero no sucedió así, sucedió lo lógico que iba a pasar, que era demostrar, Tigres demostrara que sigue siendo superior y que se necesita mucho más que una buena temporada para vencerlas. Sí, claro. De hecho, ahora que lo mencionas en redes sociales, nuestra querida Adrián Eli, a la cual le mandamos un saludo y esperamos que esté pronto por acá. Después de ver lo que ocurrió el domingo en Ciudad Universitaria, esa remontada en Baronil, mencionaba que las de Querétaro decían, ahora nos toca a nosotras, y sencillamente creo que hoy por hoy no hay comparación, ¿no? O sea, simple y sencillamente es otro nivel en lo que vemos en, por ejemplo, de Tigres con Querétaro, que lo que vimos en la otra semifinal de Liga MX Baronil, ¿no? Pero vaya, este, Mari, ya tenemos ahora sí entonces a las dos finalistas, lo que es este Tigres contra Monterrey, que curiosamente no es uno contra el dos, ¿no? O sea, el dos recordemos que fue de Atlas, pero ahí estuvo también Rayadas de Monterrey en los primeros lugares. Y quisiera preguntarte, ¿cuándo crees que acabe precisamente el dominio del fútbol regio, Mari? Porque es algo que ya hemos estado comentando. ¿Lo ves cerca? ¿Ves quizás en uno o dos torneos que quizás ya tengamos a otras protagonistas? ¿O ves que esto va para largo, el dominio de los conjuntos del norte? No, bueno, yo quiero creer que sí, máximo en uno o dos torneos, dos torneos máximo, ya puede haberse esa diferencia, ¿no? Yo creo que sí va a ayudar bastante que para el siguiente año futbolístico, pues ya los equipos también puedan echar mano de su categoría sub-17, ¿no? Que va a empezar a tener como otras cosas desde adentro. Digo, hay equipos que ya lo trabajan, pero pareciera ser como Pachuca, que nada más las tenían de adorno porque no agarraron a la portera. Pero sí, yo esperaría que ya, creo que por el bien del fútbol, eso tendría que suceder, ¿no? O sea, lo platicábamos en programas pasados, si bien Tigres y Rayas están ahí, es porque hoy por hoy son los mejores equipos, son las instituciones que desde el día uno le han apostado con todo, o sea, con todo, con todo, con todo. Pero sí creo que así le haría muy bien y yo esperaría que ya los equipos, de verdad, yo estoy segura que Querétaro va a decir, bueno, ¿sabes qué? Sí puedo apostar por traer un buen refuerzo que me ayude como a complementar esta línea. Yo sí voy a una América ya definitivamente diciendo, a ver, ¿sabes qué? Estas jugadoras no me funcionan y creo que hoy por hoy América también sabe que requiere una nueve totalmente. Entonces yo sí esperaría que máximo, máximo, si no es que ya el siguiente torneo en un año podamos pues ya empezar a ver algo más competitivo, equipos que ya le hagan esta batalla, porque si no vamos a caer como en esa situación de otra vez, ¿no? Sí, son las mejores y están, por supuesto, pero sí creo que genera esa situación de, ay, otra vez, otra vez, y entonces creo que eso puede empezar a quitar pues también cierto interés, porque pues al final vas a decir, ay, pues ya, solo son ellas, ¿no? Entonces sí creo yo que, y espero que de verdad se haga la tarea con los equipos y ya podamos ver máximo, así por mucho en un año, ya una situación distinta en esta liga por el bien de la liga y ojalá, ojalá sea hasta en este torneo que viene, ¿no? Esperemos, esperemos suceda. Oye, Mari, precisamente tocabas un punto muy importante que es este anuncio que se da de las categorías de sub-17 y ya más o menos nos respondiste, pero en general, ¿tú cómo tomas esta nueva medida? No, yo creo que está súper bien, porque al final cuando, pues tú ves las bases del fútbol, ¿no? O sea, siempre vienen creciendo, ¿no? Y evidentemente soy la primera en decir que no me gusta compararlo, pero cuando tú ves la liga MX, evidentemente tienes tu sub-13, su sub-17, su sub-20, y entonces hay procesos de jugadores que terminan andando, ¿no? Por nada, Enrique Bonilla daba el ejemplo de Raúl Jiménez, ¿no? Es un jugador que venía trabajando desde niño con Edamérica, y entonces tiene todo un proceso que se puede ver reedituado y que tú ves otro tipo de fútbol. Entonces yo creo que el hecho de que también en la liga femenil comiencen a cimentar, empezar por la sub-17 y no dudemos que en un siguiente año futbolístico empiece la sub-20, entonces creo que eso va a ayudar como a reforzar, a tener a tus propias jugadoras de casa, y con esta situación de que no veo tampoco muy lejano el hecho de que en unos dos años ya se pueda permitir a las extranjeras, ¿no? Entonces yo creo que eso ya le va a dar una cara distinta, pero sí ayuda bastante siempre, creo que en todo, que haya este tipo de bases y que tengan esas jugadoras, ¿no? Yo te puedo decir que América es uno de los equipos que desde el torneo uno está trabajando con niñas, literalmente con niñas, entiendo, igual no van a estar en la sub-17 todavía, pero sí está trabajando sus colitas con niñas, entonces creo que eso ayuda, porque a nosotros en el podcast que tengo nos explicaba Roberto Medina esta situación, ¿no? No es un tema de ay, es que las niñas no saben y los niños sí, pero sí hay una situación de nuestras capacidades físicas en las que los hombres sí nacen con una capacidad motriz distinta que las mujeres y que las mujeres tienen que redoblar esfuerzos y trabajarla distinto, entonces creo que eso ayudaría bastante para que entonces ya cuando lleguen a la Liga MX o en Il, pues se encuentren con jugadoras, pues que las veas con otro tipo de juego, con otras habilidades en el campo y creo que eso va a elevar el espectáculo, que creo que es algo que también todos pedimos ya de todos los equipos, que se pueda ver ese buen espectáculo en todas las instituciones. Sí, claro. Ahora, Fer, también retomando un poquito lo que le preguntaba a María hace unos minutos y también tú lo mencionabas, de hecho, hace unos instantes en uno de tus comentarios, ¿tú ves cerca ya el fin de la hegemonía de las regias o de igual forma crees que va a continuar? Porque ahorita lo mencionabas con América, ¿no? Más allá de que está, yo lo veo así, detrás de Tigres y de Monterrey, pues todavía hay una diferencia considerable y bueno, no nada más con América, ¿no? Estamos hablando de que con el resto también de los equipos de la Liga MX Femenil, pero ¿tú ves lejos o cercano el final de la hegemonía del fútbol regio? Creo que todavía en un corto plazo va a ser difícil, creo que sí hay conjuntos que se les pueden colar en esas finales e inclusive tener una final distinta, diferente, porque al final de cuentas, Juan, Marisol, ustedes lo saben muy bien, cuando se gana mucho se llega a esta confianza y cuando es muy sobrado, pues todavía requieres de la competitividad y requieres de la competencia para tú inclusive potenciarte y ser mejor, ¿no? Rayadas lo encuentra en Tigres, lo encuentra en América, ahora lo encontró en Chivas y Tigres lo encuentra de igual manera en estos equipos, pero tiene que haber más, creo que esta ya iniciativa, pues más que nada iniciativa ya en forma para esta estructura de Liga MX Femenil de que ya se tengan las categorías inferiores, que se pueda llegar a un primer equipo, que se pueda trabajar, es más en un mediano y largo plazo, ¿no? Pero al final de cuentas se tiene que trabajar, no lo puedes dejar así al aire porque también hay equipos de esta Liga MX Femenil que tienen jugadoras y por eso se instauró esta regla de los 17 años de que todavía son muy chiquitas y todavía necesitan un proceso como también, vuelvo, no caer en comparativas sino simplemente procesos de fútbol base en el que en los hombres tampoco puedes tener los de 17, 18 años porque todavía tienen mucho que aprender, ¿no? Por más talentosos que sean. Entonces, creo que en este sentido Rayas y Tigres iban a empezar a tener mayor competencia y también los clubes deberán de ver quiénes sí son los que de verdad están interesados y quiénes no y no lo sé en un futuro ya empezar a pensar en los clubes no lo sé, todavía es una idea muy loca podría decirse y una idea muy futurista pero pues ahorita se sostienen por las instituciones pero las instituciones que no quieran ya sostener esto pues sí ya para los clubes independientes si lo podemos llamar de esta manera u otras plazas que sí sean serias con su debido proceso y puedan entrar ¿no? a esta liga. Sí, al final de cuentas yo creo que ustedes ya lo acaban de mencionar, ¿no? Esta medida de la sub-17 creo que al final de cuentas le da más solidez también a lo que es la liga, ¿no? Ya hablamos de que de alguna forma pues se le está dando un poco más de seriedad al asunto y creo que es bastante bueno ojalá también pues todas las instituciones como tú bien lo mencionas Fer pues le den seriedad ¿no? porque en esta temporada vimos como Solos como Necaxa la verdad es que siguen sufriendo hasta lo indecible para tener un primer equipo decente no nos imaginemos lo que van a ser las pobres categorías inferiores ¿no? que si de por sí el primer equipo femenil está abandonado no quiero pensarlo que luego algunas de estas chicas pueden llegar a sufrir pero ojalá por el bien de todo no nada más de los clubes sino de toda la liga MX femenil pues se vuelva sólido este proyecto y pues veamos un mayor crecimiento que a la larga pues también le va a terminar beneficiando a la selección mexicana pero bueno también ya regresando un tanto a lo que es la final Mari quisiera preguntarte ¿crees que habrá revancha de lo que ocurrió en la última vez que se midieron en esta instancia tanto Rayadas como Tigres revancha para Tigres evidentemente ¿o crees que se repita la historia de lo que también vimos en la temporada regular? o sea ¿crees que Rayadas tiene los arrestos para ganarle al conjunto de Tigres? pues mira yo creo que al final ambas escuadras tienen los argumentos necesarios para pelear tú por tú ¿no? y justamente Rayadas pues con esa hambre de decir quiero un bicampeonato y Tigres de decir no me la vuelves a hacer porque yo ya te lo había hecho y no te voy a regalar un título más ¿no? y en esa situación en la que Tigres pues bueno tuvo un año futbolístico digo más allá de que el torneo pasado pues se vio interrumpido por esto de la pandemia pues hablamos de uno de los equipos que trae números bastante perfectos entonces sí creo que ambos tienen argumentos pero sí veo ligeramente arriba a Tigres como para poderse hacer de este título en este Guardianes 2020 Claro Fer tú en tu opinión por ejemplo ¿crees que por ejemplo Rayadas de Monterrey pueda repetir la historia de la última final que le pueda ganar al conjunto de las felinas o lo que vimos precisamente en temporada regular ¿no? Tigres venía con un paso perfecto podríamos decirlo así hasta que se topa con el conjunto vecino las Rayadas y ellas son las que le terminan de ahora sí que de poner esta única derrota que tuvieron en la fase regular y que de alguna manera bueno si bien es cierto ya lo hemos platicado nosotros Rayadas quizás en algunas ocasiones no nos terminaba de convencer personalmente por lo que yo las vi frente a los equipos tapatíos que pierde contra Chivas y pierde contra Atlas pues a final de cuentas creo que si hay una escuadra que le puede ganar a Tigres es Rayadas de Monterrey ¿no? Sí creo que y aquí en esto voy a explicar un poco de la parte anímica sí Rayadas se mostró más dubitativa en este Guardianes 2020 creo que esa es una realidad perdió más puntos que Tigres Tigres se vio mucho más sólida muchas más sólidas todas está bien pero también Rayadas creo que enfrentó la eliminatoria más complicada y creo que encontró otra vez este ritmo y este aliento que necesitaba que es contra América pues un global de 7-3 creo que al final de cuentas sí te deja bastante bien posicionada en este aspecto y anímicamente sí llega mejor Rayadas que Tigres pero ojo Tigres busca la revancha o sea Tigres no lo sé pero quiero pensar de que ellas estaban esperando esto o sea yo creo que ellas desde antes de que se de que se suspendiera el el causura 2020 por la situación de COVID ellas estaban esperando volverse a enfrentar a Rayadas por la manera era en la que perdieron la final pasada tuve la oportunidad de cubrirla digitalmente y sí o sea al final de cuentas Rayadas con lo mínimo necesario con ese gol que necesitaba acabó liquidando a Tigres ¿no? en este sentido y al final de cuentas pues sí Tigres la padeció y también pues obviamente institucionalmente en aquel momento Rayada Monterrey se llevó absolutamente todo entonces creo que al final de cuentas sí busca la revancha la quiere la anhela la esperan y veremos qué tal Rayadas si puede mantener este pues mantenerse como las actuales campeonas y volver a aplicar la receta a Tigres o Tigres va este pues a despertar y a liquidar a Rayadas sí de acuerdo ahora Mari independientemente de que digamos otra vez las las regias otra vez Tigres contra Monterrey son los dos mejores equipos y creo que de alguna forma es lo mejor también para la liga este ya que voy porque de alguna manera creo que no hay final más espectacular en estos momentos que un Tigres contra Rayadas de Monterrey ya lo han demostrado lo hemos visto también en temporada regular en estos duelos de pues evidentemente ¿no? de fase regular en donde se han enfrentado ya en varias ocasiones y al final creo que siempre será positivo que se enfrenten los dos mejores más allá de que quizás en la tabla general hoy Rayadas este quedó un poquito más rezagado pero no hay no hay duda ¿no? al final de cuentas son las dos mejores instituciones del fútbol mexicano femenil y vaya también este retomando un poquito esto quisiera preguntarte ¿cuáles crees que sean las claves para que por ejemplo Tigres o Rayadas levanten el título? Híjole pues mira de entrada como decía Fer yo creo que sí va a influir mucho el tema anímico ¿no? porque al final creo que tienen línea por línea jugadoras tanto Tigres como Rayadas para darse el tupor tú ¿no? para tener a quien cuidar entonces yo creo que la clave va a ser pues anímicamente salir muy bien ¿no? yo sí siento que híjole es que está muy pareja pero sí creo que necesita estudiarse o sea todavía más o sea sí seguramente se conocen y saben quién puede tapar a Gómez Junco a Katy Martínez o quién puede tapar a Deciré pero pero saber bien ese planteamiento ¿no? porque este tema en el que tú dirás ah bueno Tigres seguramente dirá vamos a tapar a Deciré pero a lo mejor Becerra la deja en la banca entonces tener como bien bien planteado ese plan A y ese plan B de cómo poder llegar y seguramente pues lo primero que tienen que hacer es en este caso Tigres si quieren ganar Tigres o Rayadas en el primer partido dar ese golpe importante o sea de alguna manera que sea un partido que las deje con una ligera ventaja que puedan ellas ya aumentar en la vuelta o sea sí creo que va a ser muy importante que no se confíen y que salgan con todo desde el primer minuto que no empiecen ni a densificarse ¿no? que Becerra no guarde a sus jugadoras que vayan con todo desde el inicio si en verdad quieren quieren repetir título sí claro y también Fer no sé que te parezca Rayadas hasta cierto punto creo que de alguna forma ya le está aprendiendo a jugar a Tigres ¿no? o sea retomando la final anterior en donde se terminan coronando ya ustedes lo estaban mencionando el partido de fase regular en donde el favorito era Tigres o sea yo recuerdo que aquí lo platicábamos Tigres partía como favorito porque ya lo decíamos Monterrey había sido irregular había tenido algunas inconsistencias pero ahora esto esto que se vuelvan a encontrar en una fase ya definitoria por el título creo que de alguna forma hace atractiva esta final ¿no? saber si Rayadas va a seguir jugándole de forma espectacular a Tigres o si ya vendrán la revancha de las Felinas ¿no? sí es complicado sostener un partido así de alto de ese nivel y más cuando son 180 minutos ¿no? creo que al final de cuentas alguien va a tener que ceder y alguien va a tener que buscar ese ese punto de equilibrio en la ida y en la vuelta si no mal recuerdo cierran en en el volcán en el volcán cierran en el volcán entonces lo que Rayadas necesita es que Tigres no le haga gol en el BBVA con eso se podría mantener ellas aspirar a un empate a cero o sacar la victoria aquí ya no hay gol de visitante aquí ya no hay gol de visitante no pero al final de cuentas Juanito que no te anoten en tu casa creo que a todos les viene muy bien o sea al final de cuentas Rayadas tiene que sacar un resultado positivo del BBVA y buscar ese e ir a buscar ese resultado ante el volcán porque estoy seguro que Tigres se va a desbocar en casa o sea al final de cuentas tiene esa ventaja de que en su casa se quiere coronar porque al final si no mal recuerdo hace justamente un año Rayadas se coronó en el BBVA ¿no? entonces al final de cuentas si pues esta situación es importante y ver cómo se van a plantear estos encuentros si va a meter toda la artillería pesada desde el minuto uno o va a esperar al final de cuentas muchas otras situaciones yo espero que Rayadas ponga a esta chica Avilés creo que es muy buena creo que es muy rápida creo que todavía le falta un poco más saber decidir en la última zona pero puede ser uno de estos grandes revulsivos del encuentro de acuerdo y bueno pues vamos ya precisamente a dar pronósticos pero antes de eso precisamente Mari ¿quién parte como favorita para esta final? ¿Tigres? no bueno para mí sí pero sí creo por lo que decía Fer que en este tema de que Rayadas tuvo como una de las llaves más complicadas y que pues viene de pues de humillar a la América prácticamente parecía ser que son como las candidatas a este pues las favoritas de la afición yo he hecho un par de encuestas y toda la gente se va con Rayadas tienen una animad versión contra Tigres en todos los sentidos entonces sí creo que la afición tiene como muy favoritas a Rayadas pero yo sí creo que pero eso es como lo del varonil ¿no Mari? muchos como que se dejan influir quizá por lo del varonil ¿no? sí es que al final lo hemos platicado ¿no? pues al final son instituciones que tú sigues en la varonil que tú le vas porque vas al equipo varonil y pues es obvio que apoyas ¿no? en ese sentido a su femenil entonces sí creo que tiene mucho que ver y sí tiene esa animadversión pero en mi caso es distinto yo te puedo decir que en la varonil si llega Tigres digo que le ganen ¿no? o sea no es una institución con la que yo simpatice pero en este caso yo sí te puedo decir yo creo que Tigres tiene que ganar tiene todos los argumentos y por cómo se han dado las cosas yo sí para mí sí es favorita Tigres pero sí siento que para el resto de las personas para su mayoría están están viendo como favoritas a las rayadas ojo Juan ojo Marisol un poco de las instituciones pues al final lo que se vivió en las semifinales no creo que Daniel Espinosa se hubiera puesto así si estuviera en Xolo si estuviera en Juárez si estuviera en Necaxa ¿no? al final de cuentas estás en América y ajá y te voy a decir una cosa hay muchas jugadoras que bueno algunas han tenido que recargar en equipos porque era donde les daban la oportunidad pero yo te puedo decir que Dani Espinosa es una futbolista que bueno que como persona desde niña su familia es apasionadísima la América entonces imagínate ser de verdad una americanista como aficionada representar esos colores y tener como esa oportunidad ¿no? ya eliminaste a Chivas que volvemos a lo mismo era lo que decíamos es el clásico nacional les gusta a quien le guste entonces pues es obvio tú veías eso y hasta tú lo sentías ¿no? porque te habla de que son esos futbolistas que les duele por todo lo que representan no solo la institución sino todo el amor que hay detrás de todo eso ¿no? porque pues sí seguramente habrá una jugadora que no se esté jugando en Chivas y diga oh ya perdimos pero a lo mejor ella le iba al Atlas y su oportunidad fue solamente jugar en Chivas entonces sí hay como como esa situación de los colores entonces yo sí creo que como decías tú en esta final pues también está muy trasladado lo que se vive en el equipo varonín ¿no? o sea de si soy tigre soy tigre entonces pues todo lo que genera ¿no? sabemos que es una afición y hoy se vivirá distinto ¿no? sin gente yo recuerdo en el Volcán la final América Tigres puta a mí me imponía yo siempre he dicho que el Volcán es uno de los estadios que más impone por toda su gente ¿no? entonces yo me acuerdo que en esa final yo dije no que América no se apague ¿no? y prácticamente yo dije no ya van a ganar tigres porque tú veías todo el partido y bueno al final pues América gana pero sí creo que son que sí ya traes como esa situación esos sentimientos que vives como institución entonces por eso te decía yo noto mucho que la gente como que a tigres en este caso tú tampoco las quieren como en el varonín ¿no? Sí, claro Fer, en tu opinión ¿quién llega como favorito o no hay favoritos en las finales? No, sí hay favoritos en las finales creo que al final el punto de partida es el encuentro más reciente o los encuentros más recientes creo que la favorita o las favoritas creo que es Tigres ¿no? porque al final es el equipo que lleva paso perfecto pero tampoco te voy a decir por mucho ¿no? en este caso pero sí creo que el conjunto Acuérdate Fer acuérdate que Monterrey fue el único que le ganó a Tigres yo lo sé dos goles por uno en temporada regular sí, totalmente de acuerdo desde mi parecer aunque hayan eliminado a la América yo soy más partidario de rayadas y aunque nos hayan este hecho el Jarakiri 7-3 marcador global hazme el favor pero sí yo soy más partidaria de rayadas de que el conjunto felino o sea también esa es una realidad pero pues en este caso yo veo o siento que Tigres es más favorito pero fíjate cómo son las cosas yo te diría que yo siento que rayadas son favoritos y yo soy partidaria de Tigres en este caso ¿sabes? o sea sí siento que como la diferencia es muy poca son las dos instituciones que volteas a la banca y tienen otro equipo para competir cero denle un trofeo a las dos ya se acabó esto por favor es que ya llega un punto en el que dices ya por favor pero o sea yo te digo he hecho encuestas y yo veo a la gente igual son los seguidores que yo tengo pero sí siento que en su mayoría la gente sí tiene a rayadas como favoritas o sea sí sí siento que se están volcando un poquito más de ese lado no será precisamente lo que acabas de mencionar Mari más preferencia que realmente condiciones futbolísticas decir bueno me cae mejor este aunque yo sé que el otro juega mejor sí creo que va más por ahí yo creo que a veces no sé te pasa tú ves a Navarone y yo te digo ojalá gane el león pero ni siquiera le voy al equipo solo es como tal vez tengo más preferencia porque gane el león porque pues tienes esa situación como con el equipo rival entonces yo creo que pasa lo mismo con ella en esta situación con la femenil como que de repente dices no sí rayadas pero pues cuando tú te das cuenta creo que en cuanto a números sí evidentemente las favoritas tendrían que ser Tigres pero sí siento que como en cuanto a identificación o a quién te cae mejor tal vez por eso es que la afición se está como volcando un poquito con las rayadas claro bueno ahora sí este chicos vamos a pues a jugárnosla precisamente pronósticos para la final la ida la vuelta y quién y quién termina como campeón qué les parece primero vamos con la ida para que no nos copiemos la tarea o por lo menos no sea tan descarado este entonces Mari quién gana la ida empate ver ay jales también voy el empate en la ida yo voy con rayadas y vamos ahora sí partido de vuelta en el volcán Mari Tigres ok y bueno obviamente yo creo ya la fórmula es Tigres campeón sí sí este Fer me voy a es un salto de fe Juan esto ya está siendo de fe nada más voy con rayadas ok entonces hay bicampeón podríamos decirlo así ¿no? sí sí podría decirse un bicampeonato aunque ya sabemos también está este tema de que no es que el torneo anterior se suspendió y este hay campeón vacante de clausura pero al final pues con ese campeonato vacante rayadas serían bicampeonas sí sí estoy de acuerdo yo creo la vuelta la gana Tigres y va a terminar coronándose Tigres de Monterrey es lo que lo que yo creo pero en su casa y con sus cientos de fanáticos viendo el partido desde casa también esperemos ¿no? porque ya sabemos también este lo que está ocurriendo últimamente en las inmediaciones de los estadios que bueno es un tema también este bastante polémico que creo que lo mejor sería apoyar desde casa pero bueno también sabemos que evidentemente la pasión la pasión les gana y están ahí terminando apoyar están ahí apoyando fuera del estadio y no están viendo el partido hazme el favor y serles aficionados entonces imagínate sí sí pero bueno chicos de verdad muchísimas gracias por haber comentado esta noche de la Liga MX que ya está próximo a terminar este certamen que ha estado bastante entretenido ha sido bastante emocionante digamoslo así hubo algunas sorpresas lo que son las cosas ¿no? no Mari hubo varias sorpresas creo que a lo largo de la campaña pero la final es la más lógica o sea este supuestamente sorprendieron algunos equipos hubo algunas situaciones fuera de lo común podríamos decirlo así pero la final es la más lógica y esperamos que sea una gran final ¿no Mari? sí sobre todo eso que sea una gran final que veamos ese espectáculo que nos han acostumbrado estos dos equipos ya a ver ¿no? tanto con con sus goleadoras de uno como del otro y pues al que ganen las mejores ¿no? se verá en la cancha quiénes serán las favoritas ya sí sin duda muchísimas gracias Mari no pues gracias a ti Juan Fer por esta charla y pues que gane que ganen que ganen Tigres se ahorra el que ahorre se ahorra el que gane el mejor que gane Tigres ya una vez así va directo Fer vámonos vámonos Juan Marisol pues que sea un buen partido de fútbol que ganen las mejores la verdad honestamente al final esperamos que sea sí que sea justo el resultado si le atino yo pues que mejor pero bueno al final de cuentas eso es lo que esperamos y pues planear porque ya prácticamente el próximo torneo inicia en menos de un mes sí ya a la vuelta de la esquina lo cual creo que para nosotros que somos aficionados es una buena noticia sin duda alguna porque no nos enfriaremos tanto por así decirlo tal vez haya esta final entre rayadas y tigres y bueno pues muchísimas gracias a los dos esperamos estar aquí la próxima semana ya para hablar del flamante campeón del guardianes 2020 gracias un abrazo a los dos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video